...alma, viendo que sigue llegando la ayuda internacional para nuestra república hermana de Brasil y la reputa madre que lo parió, grondona, de que mierda sirve de que sea vicepresidente de la pija si ni un córner a favor nos dieron, ya nos vamos a buscar las novedades. Después de seis días, cayó un centro del Piojo López, por amor al pisto, Guido Zuller dirigió a España e Irlanda. ¡Dios es menelista! El único argentino que va a llegar a la final es el Tula, que cobró al árbitro jamaitino de Brasil-Bélgica. ¡Le pegó mal el paso! ¡Lo tuvieron poco en cuenta! ¡Se olvidaron a Usain en el free shop de Frankfurt! Ni se lo imaginaban, los de Senegal pagaron el hotel hasta la primera ronda, y ahora duermen a muchachos en la embajada. Otro argentino que se vuelve, se le rompió la cama solar del hotel a Mariano Cross. ¡Prendió la moda! ¡Después de River Boca en Miami se vino Huracán San Lorenzo en Uruguayana! ¡Y vamos todavía! ¡Faltan trece días para que se le termine el contrato a Bielsa! ¡Y no se olvide, fue primicia de Cólico TV! ¡Como se le terminó el Mundial! ¡Ahora Tirelli comenta el tiempo!